El presidente del PJ en Santa Fe El presidente del PJ en Santa Fe Esto a nosotros nos generó cuatro meses de incertidumbre Donde se venía trabajando bien a nivel nacional En diálogo con todos los sectores Con una fuerte presencia de las provincias Con una idea de participación muy intensa Pero bueno, hubo un hecho que fue el Congreso Del mes de junio, si no me equivoco Donde de 900 congresales La conducción que ahora ha vuelto Juntó 750 80% de los congresales Esto demostraba que esa intervención Podría haber tenido El apoyo de algunos sectores Pero que no eran del peronismo Nosotros creemos que acá hubo una Intencionalidad política Lo dijimos del gobierno nacional Que veía como El peronismo con la gestión de Gioja Se convertía en una alternativa de poder Bueno, hubo un intento Me parece que fue Bueno, obviamente que fracasó Y tuvieron que volver a Restituir a las autoridades Porque además No había ningún tipo de argumento Si vos mirás los fundamentos De la intervención Eran muy burdos Muy poco inteligentes Se podría haber hecho mejor Te digo Y además con una conducción Del partido intervenido Con un señor Que de pronto Expresa públicamente Que había votado a Macri Y ahora era el ideólogo Del nuevo partido de justicia Entonces muchas Muchas cosas La verdad Mucha contradicción Totalmente O vosotros como Julio Bárbaro Claro, exactamente Entonces en este escenario Bueno, obviamente nosotros La semana pasada Tuvimos charlando con Gioja El jueves Se armó en ese congreso Una mesa de conducción política Que tiene dos representantes De Santa Fe Silvina Fran Agustín Rossi Todas las provincias representadas Y en Calculo que en 15 días Nos van a convocar A empezar a A retomar ese laburo Que estábamos haciendo Antes de la intervención Ahora Más allá de esta situación De intervención Este El fortalecimiento Para adentro Me parece que Estuvo Esos 80 Ese 80% De conversales Que se convocaron Este Me parece que De alguna forma También habla Como vos lo decías Del trabajo Que se venía previo Haciendo Antes de esta intervención El que se siguió haciendo Supongo Durante la intervención Y con esta crisis Social Económica Y política Y política Y política de la Argentina Me parece que También lo posiciona Expectante al menos Al justicialismo No tengo ninguna duda Creo que Es más responsabilidad nuestra Hoy Que de otros Nosotros somos Lo suficientemente inteligentes Y además Es un poco lo que plantea La conducción nacional Y es lo que nosotros Planteamos en la provincia Definir las candidaturas En una gran paso En una gran interna Donde todo el peronismo Participe Y creo que esto Que fue una experiencia Que Santa Fe la hizo En la elección anterior Con Agustín Ross Y con Alejandra Rodena Nos permitió a nosotros Bueno Nos daban por muertos 6 meses antes Y sacamos 500 mil votos No es un tema menor Y esta es un poco La idea que tiene La conducción nacional Recrear esa metodología Gioja es una persona Que habla con todo el mundo Con todos los espacios Con todos los sectores Lo dijo claramente Hace dos o tres días En Página 12 Si mal no recuerdo Hay que dejarse de joder Esa palabra No es una tarea Obviamente No es una tarea fácil Pero bueno Los intentos se van a hacer Y por eso te digo Creo que hoy En el marco de este escenario Que está viviendo La economía La cuestión social Y todo lo que está pasando A nivel de la gente Bueno Creo que el judicialismo Si es inteligente Y sus dirigentes Asumen la responsabilidad Que es una responsabilidad histórica Me parece que empieza a ser Una alternativa de poder Para el 2019 Ahora Es imposible tampoco Dejar de lado En todo este análisis Que se hace político Lo que ocurre Con lo mediático En este sentido Cuando surge Alguna premio Para el gobierno Algunos analistas Hablan de Bueno Surgen otras cosas Que tienen que ver Con el gobierno anterior En este caso Claramente Estamos hablando De El gate Denominado De los cuadernos De los cuadernos ¿Qué opinión hay? No Yo tengo El peronismo En general Siempre Nosotros Nos plantamos En una Fuerte oposición A cualquier acto De corrupción Nosotros Por ejemplo El tema de López Nos dolió muchísimo Es muy difícil Justificar Lo que ocurrió En ese momento Yo me acuerdo Fueran los 10 días De haber asumido Por lo tanto Fue muy duro Para nosotros Porque El peronismo Su mayoría No es eso Pero también Nosotros Con esto Decimos Bueno Está bien Que intervenga La justicia Pero que sea objetiva Bueno Tenemos el tema De los cuadernos Pero yo también Tengo que hablar De los aportes Trucho de Cambie De Panamapaper De las empresas De los CEOs Que conducen El otro día Yo soy docente En la facultad Y un alumno La verdad que tuvo Muy inteligente Hablábamos De la devaluación Entonces yo pregunto Bueno ¿Qué sectores Se beneficiaron Con el aumento Del dólar? Le pregunto A mis alumnos Y bueno Todos dicen El sector exportador El que vende afuera Y alguien levanta La mano Y dice Y el gabinete De Macri Dice Porque tiene toda La plata En dólares Y afuera Ganaron el 50% De un día para otro Y estas cosas Entonces bueno Nosotros queremos Que se investigue todo Que esto sea parte De la cuestión Política No nos bancamos Ningún acto De corrupción Pero queremos Una justicia Pero parejo Para todos Pero claro Obviamente que de pronto Todos se han medido Con la misma vara Hay una situación Que me parece Que se va a ir reiterando En ese sentido Cada vez que Algo político O alguna verdad Que tenga que ver Con el gabinete O con algún acto De corrupción Que salte El cerco mediático Me parece que va a tener Que va a tener que enfrentar Una situación parecida No totalmente Nosotros la tenemos clara Son las reglas De juego Me parece que hay Un fuerte abuso Del gobierno Tema A No es un tema menor Hay un diagnóstico Y bueno Cuando vos Haces una encuesta Y ves la opinión Que están teniendo Algunos dirigentes Del oficialismo Hoy Lo demuestran La gente Está muy desconforme No llega a fin de mes Tiene un montón De problemas Para resolver Las cuestiones cotidianas Y en Santa Fe Con el PJ ¿Qué puede pasar? Recién mencionaba Los 500 mil votos Que se juntaron En la última elección La elección Que tuvo como protagonistas A Rossi y a Rodenas Dos referentes De dos distintos sectores Dentro del justicialismo Y también Hablaba de esta Convocatoria Que está haciendo El presidente Del PJ A nivel nacional Gioja Para crear Una alternativa De poder ¿Qué va a pasar en Santa Fe? ¿Qué estima Que va a pasar? No, yo Nosotros estamos Somos muy optimistas Primero porque Todos los ya Candidatos Lanzados Como el caso Omar Perotti Marcos Clary Y los posibles Candidatos De Unidad Ciudadana Kiko Busato O María Eugenia Bielsa Con Claudia Yacone Son tan nombres en danza Ninguno O muy pocos Oficializados Pero lo bueno Por lo menos Nosotros lo que tenemos Que todos Tienen diálogos Con el partido Y todos Han expresado Su voluntad De jugar Por dentro En una gran De sumar Vamos a una interna Y después A acompañar A la fórmula ganadora Si esto Nosotros logramos Por lo menos Hay un compromiso De todas estas personas Que yo estoy Nombrando Que además He charlado con ellos Personalmente Me parece que estamos En una condición Muy favorable Para el año que viene Si nosotros Los que estamos En política Sabemos que después De las internas Quedan algunos heridos Algunos se van a su casa Y demás Pero bueno Lo que se logró El año pasado La idea es recrearlo En esta nueva opción Que se va a dar En el 2019 Si esto lo logramos Me parece que Estamos en condiciones De volver al gobierno Provincial Y esta plataforma Electoral Que se va formando Con el calendario ¿Es mejor? ¿Es más Más aprovechable Que la anterior? ¿O es similar? Lo que ocurre es que A ver Hay muchos ejes Que son comunes En los diferentes Candidatos que nombramos Puede haber Algunas Algunas diferencias Pero Los ejes Más importantes Son todos coincidentes Viste Cuando uno habla Del rol Que tiene que tener El Estado El mercado interno Las PYM El trabajador Bueno Ninguno de ellos Muestra una diferencia Sustancial De pronto El peronismo Va a tener que plantear Sí Los candidatos Una solución Al tema Seguridad Por ejemplo Esto no es un tema Menor Sobre todo En las grandes ciudades Y yo creo Que esta es una discusión Que los candidatos Tienen que plantear Pero además Con propuestas Creíbles Y que puedan ser Llevadas adelante Me parece que no hay Tantas diferencias Por eso no es difícil Después de la interna Juntar a todos En un proyecto común Esta es la idea Que tengo Seguridad y economía Siguen siendo Los temas que están Al tope de la preocupación Al tope de la preocupación Sí Nosotros Datos que no llegan Al partido Vos sabés que hoy Ya los candidatos Hacen encuestas Y demás Y ese tema Está instalado Y se agrega uno Que no Hacía mucho Que no lo veíamos Que es el tema Del miedo Por perder el empleo Estos datos Estadísticos Que dicen Bueno El desempleo Se mantiene Entre el 8 y el 9% Lo que hay que aclarar De que esto está formado Por mucha gente Que pierde su trabajo Y que termina siendo Monotributista Y bueno No tiene un trabajo Formal Estable Temporario Y esto es así Hoy La desocupación Y la subocupación En la Argentina Llega al 20% Estamos hablando De muchísima gente De la población activa Que tiene problemas de empleo Y si a eso le agregamos Cuál es el sueldo promedio Bueno Son los temas que preocupan